Desencantado de su realidad El hombre sapo no es hombre normal Bajo el hechizo de un amor fatal Sí, la única alternativa era cruel Sí, la princesa lo besó Liberando a aquel dolor De vivir en el cama no está Se fue a vivir con ella en la ciudad Y consiguió un empleo en Chamella La nueva configuración De 9 a 5 sin fumar Pagar impuestos, manejar Será agradable al hablar Tomar café, cerveza y ver Con comportamiento y calor en la fe Algo que está la boca que me hechizó Quiero volver a ser un som en libertad Quiero sentir la lluvia en el cama lo tal Cantarle a la luna Aunque sean las tres Contar mañana hay que madrugar ¡Eh! 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 Desencantado con la multitud ¡Eh! 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 ¡Bravo!